Acabamos de ver hace unas horas la eliminación de Natalie Humaña de la Casa de los Famosos. Este era uno de los eventos que la gente más esperaba, pues no querían que Natalie estuviera dentro de esta competencia por todo lo que le había hecho a su esposo. Recordemos que este inició una relación con Miguel Melfi estando dentro de la Casa de los Famosos cuando aún seguía casada con el actor Alejandro Estrada. Lo cierto es que la semana pasada se salvó, esta semana no se pudo salvar y tuvo la votación más baja compitiendo con Pantera, con Melfi y con Julián Trujillo. En esta oportunidad Natalie no pudo salvarse, no convenció a Colombia y salió de la Casa de los Famosos. Muchos están esperando qué va a suceder con su relación con Alejandro Estrada. Muchos ya están diciendo que quizás Alejandro la está esperando para que hablen. Y por supuesto, pues que Alejandro hace poquito dijo que la perdonaría, mientras otros dicen que la está esperando con las cosas afuera de su casa, con todas sus cositas empacadas para que ella se vaya y busque su rumbo. ¿Qué irá a hacer Natalie Humaña ahora que salió de la Casa de los Famosos? ¿Cómo habrá sido la reacción de Alejandro al ver que Natalie nadie la apoyó dentro de la Casa de los Famosos, que tuvo muy poca votación y que se acabó su show mediático? Pero ahora sí Natalie tendrá que enfrentarse con la verdad y va a ver las circunstancias y todo lo que hizo dentro de este relito porque dentro de la casa pues no sentía el hate de tantas personas. Pero ahora que está afuera, quién sabe qué va a hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!